La poesía es el lenguaje más espiritual de comunicación que puede haber hoy y ayer, yo creo que mañana. Es también que el lector sienta, y siempre es mi desafío, que cuando yo lea un poema o cuando un lector lea un poema nuestro, imagine de manera inmediata, como si fuera una película o una fotografía que esté viendo, lo que allí él está leyendo. Y tratar de trascender desde una manera muy humana con la poesía, con la literatura, para poder mirar el rostro a nuestros hijos, a nuestros familiares, sentirnos salvos junto a ellos y a la vez al pueblo, el pueblo que nos ha reconocido, que nos ha seguido durante tantos años y que reencuentre parte de lo que nosotros somos en ese trabajo literario, en esa poesía. Que la lectura sea también una conversación con el libro y que sea además una reunión colectiva con los autores y que el libro tenga una vida como debe ser una confidencia a muchas voces. La poesía es un testimonio humano que nos pertenece a todos, es una herencia universal y muy antigua.